Mirá, aparentemente ocasionado por una térmica o no sé qué habrá sido, se incendió unas cosas que habían ahí al lado del estufa bar, hacía poco se habían mudado, y bueno, así que nada, la verdad no explicar cómo fue el incendio. Susto, conmovido, recordamos que aquí vive tu hermana con sus hijos. Sí, sí, más que nada por las criaturas, qué sé yo. ¿Muy chicas las criaturas? 12 y 8, y 7, viste, decir que estaban arriba, en ningún momento bajaron, viste, así que bueno, ni bien me llamaron, agarré, le dije que se metieran dentro de la lluvia, se mojaran bien y que abrieran la ventana, más que nada por el humo, viste, y si ocurriera más fuego, para que no le hiciera daño, viste. Sí, nos comentabas fuera de cámara que vos no vivís, ni siquiera en Ecochea, vivís en Quequén y en la zona del Faro. Sí, sí, estoy a 5 cuadras del Faro, imagínate de allá hasta acá, fondo viniendo, pero bueno, eso no pasa nada, viste, más que nada la familia, lo primero. ¿Los chicos estaban solos entonces en el momento del incendio? Sí, sí, en ese momento estaban solos porque mi hermana justo se ha ido a trabajar, así que bueno. Y ha sido en los pocos minutos que mi hermana se fue a trabajar, ha pasado, porque más o menos serían 4 y media, sí, entre 4 y media a 5 menos cuarto me llaman mi sobrino, que había mucho humo, que no podían respirar allá, viste, así que bueno. Pero bueno, un susto. ¿Llegó bomberos, la policía? Sí, ahí automáticamente le dije a mi sobrino que llamara a la policía o a los bomberos, y bueno, automáticamente me llamó dentro de los dos minutos mi sobrino, que ya había llamado a la policía y a los bomberos, así que bueno, llegaron justito, bien, por suerte. ¿Y trabajaron rápidamente? Sí, cuando yo ya llegué acá, habían apagado todo el incendio, lo que fue el incendio, ¿no? Jorge, así, por supuesto, a grandes rasgos, la teleaudiencia está mirando el trabajo fílmico de nuestro compañero Fernando Luna, ¿qué daños se puede decir? Y por ahora no sabría decirte, hasta que no venga mi hermana, que ella sabe, viste, yo no tengo mucha idea de lo que se puede haber quemado, pero bueno, ya te digo, lo material... Cuestiones materiales. Cuestiones materiales, exactamente, eso lo de menos, viste. Así que bueno, nada. ¿Y los chicos, ahora? Bueno, ahora se los llevó la ambulancia para ver si están todos bien, viste, por el humo que ven hilado, así que nada, por suerte.